¡Azucar! 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 Parece que es una mujer la que tiene loco a todo el mundo. ¡Eso! Pero si es una niña, chico. ¡Pues! ¡Uso de Hilaria seria caridad! Mientras yo viva, tú jamás vas a cantar. Y cuando la gente la va mirando, ella baila de lado. También apretado, apretado, apretado. La niña tiene tumbado. Mi sueño es ser la cantante de la sonora. Así, feita y sin gracia como soy. Nunca abandones tus sueños. Desde hoy vas a comenzarle a mostrarle a la gente de que estás hecha. De música y de canto. Mejor camina diferente. Con tu ayuda, sin ella, yo voy a participar en ese concurso. Así sea en contra de papi, y así sea lo último que yo haga en mi vida. Por algo será que tú me lloras. La voz de esa muchacha es única. No copies a nadie que cuando te oigan cantar todo el mundo diga, ah, claro, ese se le ha creído. Si tú crees en tus sueños, no hay nadie que te pare. Y de ahora en adelante va a conocer una nueva serie. ¡A su hogar!